¿Estás listo para conocer una historia sorprendente sobre uno de los jugadores más importantes de la plantilla actual? Estoy seguro de que lo que te voy a contar cogerá por sorpresa a mucha gente. ¿Sabías que uno de los mayores talentos de Chivas, valorado en millones, creció apoyando a su mayor rival, el Club América? Sí, es cierto. Además de esta historia, también conocerás el fuerte motivo que puso contra las cuerdas a Chivas para traer de regreso a Pelado a Verde Valle. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque voy a revelar detalles intrigantes sobre esta historia y no querrás perderte nada. Roberto Alvarado, conocido como Piojo, hoy porta con orgullo la camiseta de Chivas, pero no siempre fue así. Durante su infancia fue un apasionado de los colores azul crema, todo por una tradición familiar. Su apodo, de hecho, proviene de una leyenda de la América, Claudio Piojo López. Es jugador que marcó su paso por el club rival. Pero no te preocupes, la historia de Alvarado con Chivas es mucho más que un simple intercambio de camisetas. En 2018, cuando aún jugaba en Cruz Azul, ya empezaba a mostrar su cambio de opinión, aunque en ese momento admitió su antigua empatía por el América. Después de crecer, con el tiempo esto fue cosa del pasado. Desde que llegué a Cruz Azul sentí que pertenecía a ese club, dijo el extremo en ese momento. Lo interesante es que estas viejas declaraciones resurgieron cuando, en 2022, fue canjeado por Chivas en un acuerdo que también involucró a Uriel, Brujo, Antuña. Fue entonces que Alvarado se encargó de dejar claro que hoy es 100% Chivas. Una vez dije algo y eso es cosa del pasado. Hoy, desde que llegué a Chivas, me siento parte de este club. Me siento más Chiva que Chava, Reyes y estoy aquí para darlo todo por esa camiseta. Ahora soy un verdadero Chiva hermano, afirmó el jugador, quien actualmente tiene 26 años. Y, por supuesto, el talento de Alvarado no pasó desapercibido. Según el sitio web Transfermarkt, especializado en valores de mercado, el jugador tiene un valor actual de 7,5 millones de euros, lo que equivale a más de 162 millones de pesos mexicanos. Un valor impresionante para un jugador que, pese a haber comenzado su carrera con simpatía por su rival, ahora es una de las estrellas del rebaño sagrado. Ahora, la gran pregunta que queda es, ¿volveremos a ver a Alvarado vistiendo los colores azul crema alguna vez? ¿O seguirá haciendo historia con Chivas y dejando atrás el pasado? Estén atentos, porque es posible que a esta historia todavía le queden muchos capítulos. Deja tu comentario sobre lo que piensas de este cambio en la carrera de Alvarado y si crees que seguirá siendo fiel a Chivas o sí, quien sabe, el futuro le depara una sorpresa al jugador y su examor. Ahora hablemos de un tema que toca el corazón de muchos de ustedes. El posible regreso de Matías Almeida, el entrenador que marcó una época de gloria en nuestro rebaño sagrado. Pero, ¿puede realmente este sueño convertirse en realidad? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque voy a revelar los desafíos y oportunidades involucradas en esta negociación, y no querrás perderte ningún detalle. Imagínese el impacto de tener a Almeida nuevamente a cargo de Chivas, guiando al equipo de regreso a la cima. Este es el deseo de muchos aficionados, y según los rumores, también de Amaury Vergara, actual presidente del club. Recientemente, durante una transmisión de ESPN, surgió la noticia de que Vergara estaría dispuesto a traer de regreso a Almeida en el próximo torneo, el clausura 2025. Pero como toda gran historia, ésta también tiene sus complicaciones, y de eso hablaremos en un momento. Ahora, entendamos por qué es tan deseado este regreso. Matías Almeida es, sin duda, el entrenador más exitoso de la era moderna de Chivas. Trajo títulos y devolvió el orgullo al rebaño, ganándose el corazón de toda la afición. Sin embargo, desde su marcha, el club ha afrontado una fase de altibajos, con el reciente paso convulso de Fernando Gago y Fernando Hierro. Muchos creen que el regreso de Almeida podría darle al equipo el impulso que necesita y, por supuesto, recuperar la confianza de la afición. Sin embargo, recuperar a Almeida no será tarea fácil. ¿El mayor obstáculo? Una multa por despido de 10 millones de dólares. Esto se debe a que el argentino renovó recientemente su contrato con el AEK Atenas, Grecia, hasta 2028. Es decir, para sacarlo de allí, Chivas tendría que pagar una verdadera fortuna. Como dijo el reportero de Azteca Deportes Omar Villarreal, el contrato de Almeida es casi como si le dieran las llaves del Partenón. La cláusula es de 10 millones de euros. Yo pagaría ahora mismo, pero es difícil en lo inmediato. Un día lo hará. Volver, de eso estoy seguro. Y con esta afirmación la situación se complica aún más. La realidad financiera del fútbol mexicano no permite un gasto tan elevado en entrenadores, lo que pone en duda la viabilidad de este retorno en el corto plazo. La directiva de Chivas sabe la importancia de traer a Almeida, pero también busca otras opciones. Hasta el final de la apertura 2024, Arturo Ortega seguirá como técnico interino. Pero, para el próximo año, se han barajado nombres como el de Robert Dante Siboldi, que agrada a la directiva, Gerardo Espinosa, que ya conoce bien el club, y el español Quique Setién. Los fans están impacientes, y es comprensible. El proyecto que parecía prometedor con Gago y Hierro se vino abajo, y el club necesita un nuevo rumbo. Almeida sería la elección perfecta, pero ¿podrá Chivas superar los desafíos financieros y traer de vuelta al pelado? Mientras tanto, otros entrenadores están en el punto de mira y el futuro del club aún no está definido. Ahora, la gran pregunta es, ¿usted, aficionado, cree que Chivas debería hacer un esfuerzo económico para traer de regreso a Almeida, o sería mejor apostar por una nueva generación de entrenadores? Deja tu comentario. Queremos saber tu opinión. Hasta la próxima noticia.